Volvió mintiendo una historia En esa noche desmayada y fría Allí esperaban los amores de antes Rostros de olvido y de melancolía Al ver mis ojos dolidos Un miedo cruel quebró su voz marchita Una palabra humilde y solo una Brotó en su boca como flor tardía Pudo ser el perdón y el reencuentro Pudo ser primavera y verdad Pero aquellos fantasmas del tiempo Cuando parten ya no vuelven más No es posible borrar lo que ha sido No es posible cambiar el adiós El pasado está escrito en el alma Es muy tarde, no ves corazón Con la esperanza perdida Y la ilusión anclada en el recuerdo Así las horas lentas se llevaron Los pobres sueños de un amor sincero Fue aquel invierno del alma El que en piadoso le mostró la cara A qué mentir cuando ya nada queda Solo las huellas de una pena vana Pudo ser el perdón y el reencuentro Pudo ser primavera y verdad Pero aquellos fantasmas del tiempo Cuando parten ya no vuelven más No es posible cambiar lo que ha sido No es posible borrar un adiós El pasado está escrito en el alma Es muy tarde, no ves corazón Amén 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 Gracias por ver el video.